El pisco más caro de acá cuesta más o menos Madre no lo rompí por favor Que no lo rompí Que tal gente como están Bienvenidos a otro video más Y el día de hoy como ya ha habido en el clículo El titliculo Como ya ha habido en el título y le hicieron click Así es, vamos a comprar un pisco caro Contra un pisco barato Este hermoso pisco inti palca Y acá al otro lado Tenemos este pisco que se llama pisco vargas Es el pisco clásico que todo chivolo peruano Toma acá Porque es bien barato, bien accesible Y vamos a probar que tal su sabor Pero antes que todo vamos a definir Que diablos es el pisco El pisco según su definición es El aguardiente de uva peruano Obtenido de la destilación de la rica fruta Llamada uva Ese es el pisco Y también según la definición dice que solamente está hecho en Perú Y nada más que en Perú y solamente en Perú Amén Nada más, en ningún otro país El pisco de acá es excelente El pisco peruano es el mejor del mundo Yo he probado otro pisco de otro país No voy a mencionar el nombre Chile Y déjame decirles que ya haremos otra comparación de pisco Pero luego es un pisco chileno Pero ya creo que muchos youtubers lo han hecho No sé, no averiguado Pero de hecho hay por... Tenemos acá el pisco carolina O sea el más caro Y acá el pisco más barato que se pueden acceder O sea, este será caro Cuesta 90 soles acá en Lima Y este cuesta 25 soles Así que vamos a hacer la comparación Pero antes de hacerlo Vamos a vivir la experiencia de conseguir cada uno de estos piscos Porque lo hice de manera diferente Aprovechando este que tiene un viaje familiar Y aprovechando este que sale de la chava Porque te lo encuentras hasta la bodega más cercana Ojo que esto no es pagado Y tampoco estoy tirando tierra Ni al más barato Ni al más caro Vamos a hacer una comparación objetiva Y veamos qué es lo que sale Así que primero vamos a vivir la experiencia de Este hermoso pisco de acá Ya llegamos a esta maravilla Estamos ahorita En los viñedos de Queirolo Tratando de buscar Tratando de ver el mejor pisco De este planeta tierra Esto es Enorme Que este Miren esta maravilla Parece como una prensa Para los vinos Bueno, para las uvas Bueno, ya que el clima está bien apestoso Y no sale el sol Vamos a grabar mañana en la mañana cuando salga Porque se ve hermoso Pero la luz Está bien opaca Y quiero enseñarles toda la experiencia del viñedo Bueno, ahí nos estamos quedando Por estos hermosos días Este es el hermoso lugar Parece pasión de gavilanes Y nada Se supone que el mejor pisco del mundo Es el pisco Queirolo Estamos acá Como ya dije En la viña de Queirolo Y quiero comprar el mejor pisco que tengan Para hacer la comparación Con el peor pisco Que haya podido encontrar en Lima Ahora la vaina de todo esto Es encontrar la tiendita Y vamos a probar Como es un pisco caro Miren Todo lo que se ve alrededor Demuestra que hay mucha chamba Atrás del pisco Obviamente un pisco barato No va a tener este nivel de chamba Ni este nivel de lugar Bueno, para contarles un poco la historia Ahí se ponían los pisquillos Atrás Todo este campo verde Es donde ponen Donde están todos los sembradíos de uvas Se llaman viñedos Por si acaso Y se transportaban En estos carruajes hermosos Bellos Este lugar en verdad Es hermoso No es un review de un hotel Porque no vine con esa intención De hacer un review de este hotel Pero es bien paja Pero la verdad Si vine por el pisco Nada más Quiero, acá también está más barato Porque en Lima Creo que está mucho más caro El precio para que no pierda la gente Así que Vamos a buscar La tienda del pisco Este lugar en verdad Es el hotel más bonito que he visto Está en la piscina gigante Y me han dicho que en esta jata de acá Es donde venden el pisco Así que Vamos a corroborar Cuál es el pisco más fichón que tienen Y vamos a comprarlo Obviamente Nada de esto es auspiciado Si no les diría Oye, sí, esto es auspiciado Y me siento de puta Pero no Esto está Con la plata de cada uno De esta familia Ya llegamos a la tienda Pero al parecer Está cerrada Más o menos de la puerta Hasta el hotel Más o menos Llega a tener solamente Un kilómetro de largo Para llegar al hotel Y este campo No sé cuántas hectáreas tiene Pero es gigantesco No sé si se puede entrar acá Pero Aquí están las uvas Miren esto de acá Hermoso Todo está repleto de uvas Miren esto de acá, papá Qué rico Ahí está Esa es la calidad De un pisco Que se hace De manera correcta Hace un calor del demonio También, ¿ah? En Ica El ambiente es muy Pero muy seco Y creo que eso sirve bastante Para hacer Acá todo este mar de viñedo Bueno, mientras tanto Hay unos baños Así que voy a usar el baño Para usos Obviamente ustedes ¿Saben para qué? Y La tienda está abierta La uva Que hacen acá ¿Qué tragos tienen? Pisco Brandy Un pisco Brandy Vino Y un macerado Y un macerado ¿Y cuál es el pisco Más caro que tienen, señorita? Están en la vitrina Que son los mostros verdes Principal acá Estos de acá ¿Cuánto están? 80 soles 80 soles Ya, buenazo Me llevaré uno entonces Uno de mis sueños Es tener un bar así gigante Yendo de vino Me encanta el vino Una pregunta ¿El pisco De 80 soles En Lima Cuesta más? Sí ¿Cuánto cuesta en Lima? Debe estar a 85 En Lima Está mucho más caro Estará a 90 soles 95 Y palca Mosto verde Ahí está 80 soles acá Pero en Lima Está como 90 soles Espera Quiero que me voy a llevar Un vino Ya me provoco Sí A ver Es el 8 Alcohólicos Compramos Una Botella de pisco Y dos vinos El pisco más caro de acá Cuesta más o menos Madre No lo rompí Por favor Que no lo rompí Uff No se rompió Gracias a Dios 80 soles En Lima Como 95 90 soles De pisco Nada más Así que Probémoslo Ahora con un pisco Barato No sé cuál es el precio Que voy a encontrar por ahí Pero Vamos a encontrar el más barato Y ahora Vamos con la experiencia De cómo conseguí este Este fue mucho más difícil Que hice hasta Ica Así que Vamos a ver Y ahora nos toca entrar Al famoso Plaza Vega Vamos a ver Qué alcohol barato Qué pisco barato Hay por allá Bueno Acá en Plaza Vega no me dejan grabar En la puerta me detuvieron Jodido Pero he comprado Pero he comprado este pisco acá Pisco Vargas Que acá en Perú Es el más clásico del mundo Que dicen la gente Que uno Es barato Y número dos No saben tan bien Así que Vamos a hacer Con esta de acá Y a ver qué onda Creo que sí lo he probado Con el archivo Pueblo Perón No me acuerdo Estaría mintiendo Obviamente vine acá Con el celular Porque si venían con la cámara Me iban a votar No fue tan glorioso Y tan magnífico Cuando compré el otro pisco Porque obviamente No es el lugar correcto Pero acá Me han hecho roches Hasta para entrar Y ahorita me pasó algo muy gracioso Con un chico de seguridad Chequeen Bueno Estoy acá con Jesús Y me sé que Jesús Me iba a detener Porque dijo Ah no Está robando las cosas Pero no He ven los videos No yo sigo Los sigo siempre Todavía Gente siga Gracias Jesús Obviamente pueden ver eso Si es que me siguen En Instagram Ese es mi Instagram Y nada Bueno Ya tenemos el pisco Barato Clásico Peruano Barato Que se compra todo Chivolo por fin Cuando no tiene plata Para su reo Y ahora lo vamos a combinar Lo vamos a comparar Mejor dicho Con un pisco De calidad Brutal La hora de la verdad La hora del momento Vamos a ver el olor Que rico Huele Huele buenazo Muy bien Aparte que huele buenazo La presentación De la botella Es impecable Se ve bien macán Diseño super cool Chévere Y también La presentación De esta cosa de acá Ah mira Viene con Ah mira Viene con el número De la botella Esta es la botella Número 2611 Origen Ica Perú Italia Mostoverde Y ahora Acá tenemos La caja de pisco Vargas Que te viene Con un shot de regalo Mira tú Bonita Agradable la caja En el código de barras Una botella de pisco Aquí está Aquí está Tu one shot pisco Vargas Y acá tenemos La botella Obviamente De una forma Diferente Para los que no sepan Hay una gran Pelea De abogados De derechos Sobre creaciones De botella Cada botella Es diferente Y no existe Una botella Similar a la otra Dato curioso Así que miren Esta forma La botella Me parece bien curioso Versus Esta forma Más elegante De esta Primero Bueno es un poco Más difícil De sacar ¿A dónde está En esta seguridad? Flana Me acabas un cuchillo Punto número uno ¿Dónde carachos Lo abro? Este Al menos tenía Acá Su cinta de seguridad Está Suficiente Así que un punto menos Para este disco Ese fue el cuchillo Flana Porque necesitamos Algo Punzo cortante Para Esta vaina de acá En serio O sea No hay ninguna instrucción No hay nada Para abrir este pisco ¿Charo ¿Puedes abrir esto? ¿Puedes? ¿Qué es lo que te va a quedar? ¿Sí o no? Qué mal empaque En serio Muy malo Al gimnasio Al gimnasio O vamos a un cuchillo Mucho más fácil Como toda la vida Me corté abriendo este pisco Me corté abriendo este pisco Se está ganando todos los puntos negativos de este pisco Y ni siquiera podría abrirlo Después de 10 minutos Están dando a abrir esta botella A chumas ¿No tienes chapa? Me ha andado uno mal Esta resulta ser la chapa del pisco Pero No te dice nada Esta chapa es súper suave Es plástico nada más Y este de acá al menos Como una buena botella Hace así Y esta Tiene como un corchito Por el momento La diferencia está bien clara Entre un pisco caro Y un pisco bien barato No huele tan agradable Viendo con su show de pisco Así que vamos a servirlo acá Este sí huele riquísimo Vamos a cerrarlo Y este de acá Ahora ya no sé como diablo cerrar Miren como queda La presentación de la botella Cómo abrir el pisco Gana el pisco caro Fue en menos de 10 segundos En el otro me demoré Literalmente 10 a 15 minutos En abrirlo Y tuvo que usar un cuchillo Y en olor Tengo que decir Que el pisco caro Es excelente Huele rico Cuando tú hueles alcohol Dices Ah que asco No Este huele rico En cambio el otro No huele tan rico El aroma ya lo hemos probado Ahora vamos a probar el sabor Mira tú Lo acabo de probar Y siento que se ha quedado En mi paladar No ha pasado a mi garganta Como que se evapora Eso habla bien de un buen trago Y este de acá Vamos a probar Este sabe Pero La comparación de este Claro ganador de todo esto Pero Con todo el foie Con todo el poder Con toda la gloria Se la lleva el de acá En mi palca De ganar pisco Vargas Trago caro Versus trago barato Ya se sabe por qué Esto cuesta más Que este Así que nada Hasta acá el video Lo del día de hoy Espero que les haya gustado Este Versus Si te gustó Déjame un like acá abajo Comenta cuál es tu pisco favorito O qué tragos con pisco te gustan Me gustaría saber eso De suscribirte De meter like Y de comentar acá abajo También si me quieres seguir En mis otras redes sociales Instagram Twitter Facebook Snapchat Todo Está acá abajo En la cajita de descripción De este video Soy Ariel Echolamela Y conmigo será Hasta la próxima semana Nos vemos Chau Sean felices Puig Chau Chau